La noche inaugural de la carrera los fans vieron solo 9 minutos de acción tras el accidente de Carlos Sainz con la tapa de una alcantarilla. Los fanáticos de la Fórmula 1, molestos por verse obligados a abandonar la sede del Gran Premio de Las Vegas el viernes antes del inicio de la segunda sesión de práctica, presentaron una demanda colectiva. El bufete de abogados Dimo Paulos, con sede en Las Vegas, junto al abogado J.K. Legal & Consulting presentaron la demanda contra el Gran Premio de Las Vegas, que ganó este domingo Max Verstappen, y su propietario, Liberty Media, en el Tribunal Estatal de Nevada solicitando al menos 30.000 dólares en daños y perjuicios. No podemos comentar sobre el litigio. Nuestro enfoque es garantizar que nuestros fanáticos tengan una experiencia entretenida en un ambiente seguro, lo cual es siempre nuestra principal prioridad, dijo el Gran Premio de Las Vegas en un comunicado. Aquellos que compraron entradas para la noche inaugural de la carrera vieron solo 9 minutos de acción el jueves por la noche antes de que Carlos Sainz Jr. atropellara la tapa de una alcantarilla que dañó su Ferrari. El presidente de la F1, Stefano Domenicali, y René Wilm, directora ejecutiva del Gran Premio de Las Vegas, emitieron un comunicado el mismo viernes anunciando que cerraron la pista a los espectadores por razones legales y de seguridad. Todos hemos asistido a eventos, como conciertos, juegos e incluso otras carreras de Fórmula 1, que han sido cancelados debido a factores como el clima o problemas técnicos. Sucede y esperamos que la gente lo entienda, señaló el comunicado. Gracias.